Mira, esta es la Macó yendo para la casa de mi mamá. Este es el puente. ¿Te acuerdas del puente que está bien? Está bien, bien. Mira cómo está. Y esto está bondísimo. ¿Te acuerdas que hay bastante espacio abajo? Mira cómo está. Horrible. Mira. A ver si viene tratando un carro de pasar. A ver si no se va a quedar porque hay un carro chiquito. Mira. Ay, Dios mío. Mira. Ay, ese señor se va a quedar. Ay, Dios mío. Ay, no. Oh, my God. Pasó. Mira a la señora pobrecita. Oh, my God. Ese señor parece que va a quedar. Ay, no. Ay. Parece como si se va a ir del lado. Mira. Ay, Dios mío. Se quedó. Ay, Dios mío. Así que no. Ay. Gracias.